También esté pendiente porque van a volver reversible el eje 5 sur. ¿Cuál es el eje 5? Eugenia. ¿Y ese? ¿De dónde para dónde va? Eugenia originalmente va de oriente a poniente. Lo van a voltear. Pero siempre lo voltean. No, empieza ahora porque está cerrado el metro en velódromo y eso ocasiona un tapón en el viaducto y para tratar de descargar más vehículos hacia allá, Dora. Sí, lo volvía en sentido contrario durante cierto horario en la mañana, nada más. Y ahora va a ser definitivo durante una temporada por este cierre que está mencionado. Fernando Mandelic. Para eso, para desaludar un poquito porque las otras avenidas, por ejemplo, Félix Cuevas, se congestiona tremendo. Y también viene de oriente a poniente. Es que nos tienen cerrados muchas líneas del metro. Estos infames se les ocurrió arreglar todo ahorita. No, pero miren, será reversible desde las 6 de la tarde hasta las 9. Es eso, así era anteriormente también. No, nada más era en la mañana. Hasta ayer fue nada más en la mañana. En la tarde ya, en la tarde nunca estuvo. Pero de 6 a 9, 10 de la mañana. De la mañana. De la tarde. Ahora va a ser en la tarde. Ese es lo nuevo. En la tarde por los arreglos en el metro ETEL. Y nada más de un tramo. Tengo entendido que de Gabriel Mancera hacia el oriente. No todo el trayecto. Exactamente. Exacto. Porque pues estamos ahí sin podernos mover. Esto yo no sé por qué se les ocurre todas las obras. ¿Qué pasaría? Ahora que paso por el metro, ¿qué los convencería a arreglarlo? Cuando habían dicho que no lo necesitaba. Que no había problema. Manérico, hay que ejercer presupuesto antes de que termine este periodo. Pero ese no es presupuesto que deje ETEL. Mira, ejercer presupuesto sería obra de otro tipo en el que sí puedes arañar. Pero ese, dijeron los usuarios, está chueco, arréglenlo, se va a caer. Y ellos despreciaron los videos, los reportes. ¿No les diría a alguien, oigan, esto se va a caer antes de las elecciones? Ajá. Es campaña. Antes de la campaña. Es grave que ya no podía seguir hablando. Ándale. Que vieron la magnitud del problema. Trabajas detenidas, zonas espaturadas por peligro de que la humedad quisiera caer los plafones. Todo eso, hasta recorrer un par de estaciones del metro para darse cuenta. La total falta de un mantenimiento permanente a fondo. Pero con lo que estén haciendo parecería que es apenas un parche. Porque no es una profundidad, no es una obra amplia, no se ve que sea una solución total. Hay muchos daños. ¿La van a reconstruir un tramo? ¿No es poca cosa? A mí me parecería que necesitaríamos cerrar varias calles para que en verdad fuera una, desde pilotes y revisión general. Pero en esta ciudad, querido Manel, casi todo sea por tramitos. Se va parchando aquí y luego allá y luego a Cuyá. Y es que el problema de fondo es que no hay un programa de construcción y ampliación del metro. La última línea ya ven qué suerte tuvo. Y eso condenó a que ya no se hicieran más líneas en México. Imagínate, es la única ciudad del mundo en donde el metro no está sujeto a una permanente ampliación. ¿Cuánto, René? Era muy caro. Eso. Pero se consigue el dinero, por favor. Claro, para la cantidad. Ahora que vemos las filas, yo no sé si ustedes han pasado, pero pobre de la gente que está esperando el camión. Son filas de 500 metros, 600. Y ve uno la cantidad de personas que hace el favor de mover el metro con seguridad y con rapidez. No, no hacen caso. Cuánto insistió, me acordé, hace poquito del doctor René Drucker, que les decía, en insurgentes no metan sus camiones porque van a quitar un carril y estorban. Pongan de esas canastas que ahora se han vuelto tan populares. ¿Teleféricos? Sí, eso es lo que él propuso. Hace ya cuántos años que falleció. Y que insistía que eso era lo correcto. No le hicieron caso. Lo mandaron por un tubo y pusieron su línea de camiones. Que estorba tal y como lo señaló él. Pero además lo hicieron vía para ciclistas. Ah. O sea, solo hay, si bien te va, dos carriles para automóviles. Y en algunos lugares, uno, porque sobre todo en la parte de la colonia Roma se estrecha. Y que no sea en fin de semana, porque si analizas todo, insurgentes, donde se hizo este carril de bicicletas, tampoco se hizo un control de tránsito. Y cuando hay en los viernes y sábados mucha asistencia a los antros, restaurantes y lugares, no hay por dónde circular. Ah, sí. Uno que se detenga ahí. Y ya te amolo. Porque no hay dónde dejar a las personas.